muy buenas finquiteros vamos camino la finquita porque ha pasado por aquí el temporal carlota lo han llamado y ha sido increíble el viento la lluvia en fin vamos a ver qué ha pasado por ahí bueno pues ya nada más entrar por la puerta lo que he visto es que este año voy a disfrutar poco de los almendros en flor porque han volado todas las flores mirar ahora las flores están todas por el suelo los pétalos fijaos la cantidad que había todo 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 está lleno y el almendro pues qué pena bueno lo he visto durante dos días madre mía ha partido esto creo que no es bugambilla es algo parecido quedan unas flores así muy bonitas lo habréis visto pues mirad lo ha partido el viento qué pena bueno pues nada una rama menos estos palés aquí nos hicimos como un baño se han caído los palés mirad las florecitas por todos los sitios lo que voy a hacer lo primero es cambiarme las zapatillas porque está todo muy embarrado y si no me mancho o por cierto la caseta de justin se ha destapado y todo bonito el llavero que hice el viento ha tirado no hay como piedras así de cemento que en su día meterían por esas rendijitas de ahí pues el viento ha tirado una piedra entera aquí qué barbaridad lo que el viento no tira son los nidos de las profesionarias me he traído una cosa para poner en el tronco luego os lo enseño mirad esas han brotado así que aún me quedan florecitas vale vamos a ver el huerto parece que no ha sufrido mucho la fresita mirad esta está más contenta después de llover voy a ver el viñedo os imagináis que después de haber despejado cepa por cepa me hayan volado os voy a dejar unas imágenes porque los dos últimos días que hemos podido venir que hemos podido venir a la finca ha venido Isa sola y ha estado despejando el resto de cepas que quedaban os voy a poner unas imágenes y ahora lo veo yo también porque no lo he visto en persona todavía entonces me hayan volado mirar lo que me he encontrado al apartar hierbas. ¿Alguien? Alguien no. Algún animal murió aquí y se descompuso. ¿Alguien? ¿Qué tenemos por aquí hoy? Y otro que me he encontrado antes, mientras quitaba otra, más chiquitito, como el de ayer. Mira qué bonito este. Hola. Sal, corre, que lo voy a cortar. ¿Puedes salir? Sal, corre, vete a otro. Mientras, mira cómo se sujeta. Venga, vete, que lo voy a cortar. Mirad. Eso es viva, ¿vale? He estado mirando en Google, seca y no me sale nada. Me salen otras cosas. Todas estas son secas y las hay por debajo de la tierra. Cuando voy quitando todas las hierbas que hay y todo eso, cuando llego a la tierra me encuentro de estas. En algunos sitios están vivas y otras están ya secas. Bueno, pues se ha metido una trabajadera buena, Isa. Y ahora voy a ver yo cómo ha quedado. ¡Oh, me encanta! ¡Qué diferencia de campo! Con esto ya, sí, qué bien. Qué diferencia. No ver tanto matojo de ese alto. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora nos pondremos un poco a podar. Por aquí, mirad, por aquí, por el lado, eh, que es que no se podía ni pasar. Ha dejado hinojo para las semillitas. Muy bien. Quedaría esto solo, pero aquí no hay cepas. Vale, lo que estoy viendo es que, por ejemplo, aquí hay una y ya no hay otra hasta allí. Y aquí hay una y ya no hay otra en toda esta fila. Está un poco desaprovechado esto. Aquí hay una maceta que habrá volado del viento. ¿Esto de dónde ha salido? No tengo ni idea. ¿Qué será esto? Esto es un, pues no sé si será quizá un acebuche de estos silvestres que crecen. Me habéis preguntado algunos que qué es un acebuche. Un acebuche es un olivo que ha crecido de forma silvestre en la tierra. Entonces no da una aceituna igual que el olivo. Es como más pequeñita, alargada, con un hueso más grande. Y en este se ha pegado esto, no sé qué es. No parece, un caracol no es. Curioso. Me parece curioso poder entrar por aquí, poder llegar hasta aquí. Y ver que ya simplemente si quito estas ramas de la higuera, podría llegar hasta allí por el terreno, por este lado. Si habéis llegado hasta este vídeo de casualidad, tenéis que ver mis vídeos anteriores. Donde yo por aquí, es que hasta me perdía andando, no sabía si ir por aquí, por aquí. Las hierbas llegaban hasta aquí, más allá de la cintura. Las ortigas han crecido muchísimo. Dos días de lluvia intensa. Y no, veáis como se pone todo. Este olivo lo que pasó es que dejé demasiado poco por aquí y estas ramas se quedaron altas por aquí porque no llegué a podarlas. Y ahora veo que no lo quiero dejar bajito porque me gusta que aquí esté alto, este olivo. Entonces, va a quedar un poco así descuadrado al haber cortado la rama de aquí porque es que si me metía esta rama en la higuera y no... Viste, hay un lío que no veas, la acabé quitando y saqué muchas olivas de ese tronco. Bueno, ya veremos cómo lo podemos dejar más o menos para que quede alto como quiero, pero un poco más equilibrado. ¿Cómo ha crecido aquí todo? ¿Os acordáis que esto lo desbrocé, verdad? Eso estaba todo desbrozadito. Hola, amigas. Oye, pues os ha crecido aquí mucho, ¿eh? Si alargáis un poco el cuello llegáis. Cuando paso, de vez en cuando, pues veo que le van creciendo chuponcillos a los olivos podados y se los quito con la mano cuando están así porque es que se quitan muy bien. Así no me hace falta ni tijera ni nada. Ya cuando son más grandes cuesta más. Bueno, todavía no ha brotado nada de esta super jardinera que hicimos. Planté orégano y albahaca y sembré, mejor dicho, pero lo sembré demasiado profundo, ya me lo habéis dicho. Entonces no sé qué pasará. Si va a tardar más en brotar hasta que vea el voltecito por arriba o si directamente no va a salir nada. Mirad qué bonita la retama esta. Qué florecitas más chulas. Como se quedó abierta, está charreando la cama y mirad qué de agua ha acumulado aquí la tapa de la caseta. La voy a aprovechar, la voy a meter en un cubo. Os quería enseñar esto que he comprado para la procesionaria del pino. No sé qué tal irá. Viene así. Me ha costado poco, no llega a 9 euros. Vienen 5 metros de una tira que viene con pegamento, una cuerdecita y un cúter para cortarlo y todo. Vale, se supone que esto se pone alrededor del tronco, se corta la medida. Y cuando baje la oruga por el tronco se irán quedando pegadas aquí y evitaré que estén por el suelo y que sea peligroso para nosotras o para Ronnie. Porque ya sabéis que la oruga esta procesionaria es muy, muy urticante y para las mascotas es súper peligroso. Y este año han bajado mucho antes por las altas temperaturas que no son normales en esta época del año. Pues están bajando mucho antes de los pinos. No sé cómo resultará. No sé si esto pegará bien, si no, si la oruga pasará por aquí como Pedro por su casa y no hará nada. Bueno, vamos a probarlo. Voy a ponerlo. Yo tengo tres pinos. Por cierto, que estoy viendo el tronco de uno. Es enorme. Vamos a ver qué tal va. Porque no tengo ni idea. Tengo leña aquí abajo del pino. Mirad cómo van las orugas. Voy a tener que tener mucho cuidado. Uf, mirad. Cómo van por aquí. Voy a tener que tener extremo cuidado cuando coja... Toda esta leña. Las orugas se irán yendo al suelo porque lo que hacen es querer enterrarse. Pero mirad, ¿eh? Cómo van. Voy a tener mucho cuidado para ponerlo. En fin, ya han bajado. Pero yo supongo que todavía no habrán bajado todas. No sé. A ver si evitamos algo con esto. Porque no he encontrado ningún tipo de algo para fumigar este tipo de bichos. No sé si es que no lo venden para el público en general. Si es que ya no lo venden por lo que sea. No sé. O si es que yo no lo encuentro. Hay mucho por la leña, ¿eh? Uf. Increíble. Uf. Yo pensé que bajarían del tronco y se irían a la tierra directamente. No que se pondrían a andar por aquí, por la leña que tengo acumulada. Creo que poner esto a una persona sola es complicado en un tronco tan gordo. Entonces, a ver. Madre mía, la fila de procesionaria que estoy viendo. Uf. Madre mía. Como se me caiga una enzima, estamos apañados. Madre mía, la fila de procesionaria que estoy viendo. La procesionaria está siendo más rápida que yo. Y se me están pegando los dedos. ¡Qué desastre! Nada, chicos. He llegado tarde a poner esto. Es increíble que estén bajando ya en febrero. La he puesto aquí a capón. Rápido. Para pillar esta fila de procesionaria que baja. Que no la veis ahora, pero luego os la voy a enseñar con la cámara. Es que bajan deprisa, ¿eh? Yo pensé que este bicho no corría tanto. Nada, esto es tontería. Van a bajar por ahí. Bueno. Se meten por abajo. Se están metiendo por... Bueno, mirad. Mi trampa para la procesionaria y la procesionaria metiéndose por abajo, ¿eh? Eso pasa por quererla. He querido poner... Está fatal. He querido poner súper rápido porque he visto la fila bajando. Mirad. Es que ha dado igual, ¿eh? Ha sido... No la tenía que haber puesto. Porque esto tiene... Lleva su tiempo para que no haya huequecitos y tal. La he puesto súper rápido al ver esta fila. Y tontas no son, ¿no? ¡Puf! ¡Qué pedazo de fila de procesionarias bajando! ¡Venga todas! Ni una se mete, ¿eh? Es que son más rápidas que yo. A la que he dado la vuelta al tronco, ya estaban bajando más allá del aro que le he puesto. Bueno, esto ha sido un auténtico fracaso. Lo que he hecho es pegar una tira aquí. Porque como por aquí se están metiendo, a lo mejor... ¡Ay, no! No se pegan. Se están saliendo por ahí abajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, voy a probar con otro pino. Ya que este ha sido un desastre. Si ponéis estas cosas, yo no digo que no funcionen. Seguramente que sí. Pero tomaos vuestro tiempo. Si veis una fila ya bajando, pues dejarlo. Porque esto hay que ponerlo con mucho cuidado, con mucho tiempo. Como veis yo, esto ha sido fatal. Voy a probar en este pino. A ver si no hay nada. Que parece que no. Vale, voy a ponerlo aquí de forma más cuidadosa. Como ahí, madre mía, qué desastre. Bueno, no me convence mucho esto que he comprado. He intentado también poner como cinta por encima. Celo por encima, por debajo, pero nada. Quizá entre dos personas es más fácil ponerlo. Y con guantes, súper difícil. Me lo he tenido que quitar. Me he quitado los guantes. Voy a ir con cuidado. Porque al final, un gato con guantes no caza, dicen. Por cierto, que se ha metido aquí un perrillo. Y me ha costado que saliera. Hay que tener cuidado. Tanta procesionaria. Vamos allá. Bueno, pues cinco metros me han dado solo para dos troncos. Este lo he puesto más o menos bien. Ese ya sabemos que es fatal. De todas maneras, no me gusta mucho esto. Porque, claro, habría que alisar el tronco bastante. Lijarlo incluso, diría. O no sé cómo hacer. He visto a gente que pone ahí unas cintas de otro tipo más pegado. Pero claro, eso ya no viene aquí con el kit este. No me convencen estas cosas. Así que no las recomiendo para nada. Lo he comprado porque las típicas trampas estas que venden, como una especie de bolsas, un aro con unas bolsas donde van cayendo las procesionarias, valen unos 60 euros cada una. Y yo tengo tres pinos y ya me ha pillado lo de la bajada de la oruga y todo. Entonces no las iba a aprovechar bien. Me parecía demasiado caro al final para lo que era. Así que, nada, compré esto y lo único que me ha hecho perder es dinero y tiempo. Menos mal que ha sido poco. Mirad aquí, la oruga está pasando perfectamente por debajo. He visto algunas que en vez de bajar han dicho, pues vamos a subirnos otra vez. Y se han ido para arriba. Esto lo he puesto. Porque he dicho, si no se pegan, ya las pego yo. Pero no, no, que va. Lo que voy a aprovechar es arrastrillar el camino, que así tienen menos donde esconderse. Y las veo más claras y veo alguna por el suelo porque con tanta pinocha se esconden por aquí y es muy difícil. Aparte que el viento ha arrastrado mucha pinocha por aquí. Y aprovecho y no dejo que se acumule demasiado que luego me es más difícil. Ahora lo quito en un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he recogido el camino, pero os ha puesto a llover muchísimo. Vamos a la caseta. ¡Madre mía, qué chaparrón! ¡Puuh! ¡Madre mía, qué chaparrón de repente! Cuando me he levantado, me he venido para acá. Tampoco era... Estaba incluso el cielo azul. ¡Madre mía! Otra vez encerrada en la caseta No, por favor Me he dejado ahí la carretilla, la pala y todo Anda, que pego lo del pino y se pone a llover Se va a llenar el pegamento de agua Y la poca procesionaria que puede pasar por encima Hasta luego Vale, os lo vuelvo a decir Tiras de estas de pegamento, de papel que se enrollan al tronco de los pinos No os molestéis, porquería Han sido como 5 minutos de intensidad máxima de lluvia Venga, que creo que voy a poder llegar hasta allí Y cojo la carretilla y el rastrillo, por lo menos Bueno, me he empapado entera Pero me he aprovechado que estoy aquí en la caseta para tomarme mi pisco labis Me he traído un platanito, un yogur Me lo voy a comer, esperamos un poco Porque lo mismo en 5 minutos vuelve el cielo vacío la otra vez Esto es así Han pasado 5 minutos ¿Veis lo que os digo? Ya ha salido el sol De locos las tormentas estas Mirad como ha acabado el peluchito de mi micrófono Esto es para que no moleste mucho el aire He acabado peluchito mojado Bueno, como ya hemos recuperado el sol Voy a seguir ¿Os acordáis que el último día os dije que este brócoli tenía bichitos En una de las hojas En una... sí, no, en dos de las hojas Lo que voy a hacer es Cortar estas hojitas Porque... Bueno, a ver Bueno, pues quizás se han muerto los bichos de tanta lluvia Lo que voy a hacer es Rociarle con el purín de ortigas Que tengo por allí hecho Ese purín que os enseñé en el vídeo pasado Y que huele a rayos Y vamos a ver cómo evoluciona La suerte es que no se ha propagado A ninguna otra plantita más Están muy bien Mirad que crecidas Las lechuguitas también están bastante bien Incluso las espinacas han vuelto a crecer Yo no sé estas espinacas La de tiempo que llevan Cojo, siguen brotando Cojo, siguen brotando Qué olor Voy a llenar la botellita Bueno, no me funciona el spray ahora Hoy no me sale nada bien parece Voy a mojar este algodoncito con el purín Bueno, pues ya está Arreglado el tema del pulgoncillo Lo seguiré observando De tomones estos días A ver si más Por los otros brócolis Esto que os he enseñado antes Al principio del vídeo Que se había caído por el temporal Voy a acabar de De cortarlo bien ¿Veis? Mirad Cómo ha partido ahí Voy a cortarlo bien Y lo quitamos Qué pena porque ha sido un tronco bastante grande Bueno, como tengo un ratito todavía Me he venido aquí Voy a aprovechar para cortar algunas Algunas ramas de estas Sarmientos larguísimos Que salen de las cepas De un lado a otro Bueno, ya le he cogido el truquillo Ya no tengo que pararme tanto A mirar dónde están las yemas Porque la verdad es que a simple vista se ven Una, dos Cortas por aquí Una, dos Por aquí Está seco esto ¿Vale? Pero bueno, para que veáis Una, dos Cortas por aquí Esta está bien No estaba seca Esta la cortaría por aquí Una vez que le pillas el truco Es como más fácil podarlas Solo hay que ver dónde está la segunda yema Y ya está Lo que pasa es que como están así tan salvajes Pues bueno En este caso, por ejemplo Está brotando por ahí Y lo voy a dejar Por aquí vamos a dejarlo Que está Esta ramita está bien A ver Mirad Uno Una yema Dos yemas Pues yo cortaría por aquí Todo esto Viendo vídeos Informándome Preguntándome Preguntando a mi telejardinero Seguramente haga algo mal ¿Vale? No me No me acribilléis tampoco Porque es la primera vez que lo hago Y bueno No es una viña normal Con dos ramitas puestas por los alambres Y que yo corte simplemente un poco los sarmientos Y ya está Esto está pues muy asalbajado Por ahí al fondo Parece que hay cielo azul Y sol Pero aquí viene lo negro Bueno chicos Vaya locura De día De lluvia Y luego sol De repente venía De repente hacía sol Luego venía una tormenta Que me he tenido que ir De donde estaba Limpiando el camino A reforzarme en la caseta Luego de repente sol Digo que bien Voy a podar Las vides El viñedo Me pongo a podar Se pone a llover Y ahora otra vez sol Y ahora está El cielo azul En fin Estoy aquí aprovechando Tomando el sol Un ratito Para que se me seque Del todo La camiseta La sudadera Y el pantalón Que me he empapado antes En la primera de las lluvias Y nada Y ya me tendré que ir Que me he empapado antes